Yo soy de esas personas que si pueden decir que estuvo cuando se estrenaron Los Increíbles 1 Y bueno ya se estrenó hace una semana Los Increíbles pero no la he podido ir a ver Entonces pues hoy vamos a ir a verla y pues les voy a dar mi opinión Y nos vamos yendo porque ya me van a dejar Hay demasiada gente ¿Por qué? ¿Por qué? En lo que mi hermana se forma yo vengo a ver las películas Así lo tú Quiero que ya se estrenó Ready Player One pero pues aún no sale Siempre es bonito venir a Mix Up Ahorita siento que va a llegar el tipo de lenquete podemos ayudar A ver si es cierto Lo malo de venir es que ya alcanzamos función hasta las 6.50 Entonces tendremos que esperar Pero mientras pues voy a ver todo esto que venden aquí Vean eso Tienen figuras como muy raras Vean este set Vean Este yo quiero de estos muñecos pero no he encontrado Las 6 de los muñecos Y esa si la tengo Ese también lo tengo Quiero ese Muy bien Miren, miren los que acabo de encontrar Bueno, este ya lo tengo Pero aquí están El que les digo Este me lo quiero comprar También a Boba Fett Y este es el que más me gustaría Este que trae a los del episodio 4 Y al general Grievous Esos me quisiera comprar Pero si ven Este es medio caro Solo dice 2 mil pesos No sé, hay varias cosas en este localcito Lo malo es que está cerrando Bueno, esperemos Que sea mi función El hallazgo del día, amigos Esta tienda se llama Cell Y me acabo de dar cuenta que está abierta Pero venden puros videojuegos Y cosas de Xbox Vamos a ver si podemos entrar así Sin que nos ve Miren, tienen como juegos así Que pues ya pasaron Y están más valios Tienen como un game plan Pero que también venden celulares Y películas Y cosas usadas Entonces está padre Esta tienda Y obviamente ahorita está todo lo del mundial Pero Todos sabemos que va a ganar España Es raro No me compré esta Es mi playera del mundial Y los baloncitos Ahora sí Ya estamos a punto de entrar ¿Tienes algo que decir? Este no Que estoy emocionada Para ver Los increíbles Cuando salió Los increíbles Mi hermana nació Entonces ella es de las que No puede decir Que Esperé 14 años Para ver esta película Porque pues aún no nacía Como esas niñas Bueno Pero primero vamos al baño Créanme Que esta película La quiero ver mucho Jovenes titanes La película Ay Ahora sí Jovenes titanes En acción La película La película de superhéroes Que acabará con todas las películas de superhéroes Esperemos Ahora sí vamos a entrar ¿Tienes algo que decir? Estuvo increíble Gracias por todo ¿Te gustó la película mamá? Es una moda Ya salimos de ver la película obviamente Y ya en la casa les diré mi opinión Pero créanme Vale mucho la pena Y pues ya nos vamos Porque el estacionamiento cobra Y ya nos vamos Bueno ahora sí que ya estamos en la casa Ocuparemos la voz del narrador Hablaremos sobre la película de los increíbles Y como dice el título Pues es increíble la película Aunque no lo crean Si a mi mamá le encantó etna moda Los personajes son más increíbles que la primera Jack Jack se lleva toda la película Siguen siendo las mismas voces Y en cuanto a la historia Pues lo único que no está tan padre Es el villano Pero de ahí en fuera Todo lo demás es increíble O sea aquí ocuparé la palabra increíble Porque la película es de los increíbles Eso sí Algo que es muy 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 bueno Lo de que en la primera Era como Mister Increíble Salvando el día Mientras Elastiger se quedaba A cuidar a los niños Y aquí es al revés En lo que Elastiger salva a todos Mister Increíble Tiene que hacer como un papá Pero en general La película es muy buena Me encantó Creo que lo mejor de la película Es Jack Jack Con todos sus poderes Y si empezamos a contar Tiene como 10 poderes Y dicen que Él puede ser el niño De que sale en los Monsters Inc De que voló un auto sobre mí Con su rayo láser Él puede ser Y pues creo que sería En general Todo sobre los increíbles Porque Lo demás pues En la Sobre la trama de la película Pues no Para que ustedes la vean Por eso ya les digo Como cosas generales La película es muy buena La tienen que ver Yo creo que es mejor Que la 1 Y pues obviamente La animación es mejor Que la primera O sea 14 años de diferencia Pues sí Ya teniendo cosas como Coco Se ve Uy Bueno no No tanto Pero por ejemplo En el chico Tony Creo que bueno El novio de Violeta En la primera se ve más gordo Y en esta ya se ve más flaco En eso cambia la animación Pero en todo lo demás Sigue siendo igual Y ahora Bueno Ya tienen tanta tecnología Que ya hasta Mystery Increíble Se le veían Cuando tenía barba Se le veían así Como los puntitos Y en la 1 no Y pues creo que sería Eso Que más puedo decir Nada más Es que es muy genial La película O sea lo único Que tiene de malo Y no es malo Es el villano Porque es como muy Un villano genérico De que Es malo Porque es malo Porque tiene un Motivo malo Y quiere acabar Con los buenos Pero en general Todo es increíble Así que Espero que te haya gustado Este video Y si quieres más así También Iré a ver Jurassic World Como en dos semanas O una tal vez Y subiré Mi reseña Obviamente Así que Espero que te haya gustado Este video Si es así Deja tu like Y pues Nos estaremos viendo Más adelante Ah Y suerte Para todos los niños Que van a hacer El examen De Comipems Yo hace cuatro años Lo hice Y créanme Pues mucha suerte Así que nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!